Compasión y emoción, así escucho, el show del gol River Rafael Borré, se juntaron los laterales, pasó Casco como una exhalación Recuperó, se metió en diagonal, la tiró para Montiel y en 23 minutos Montiel definió bien un centro y es la noticia Y en 23 minutos Montiel resolvió bien una situación Tiene un centro de gol, Borré de cabeza, lo clavó contra el palo izquierdo de Campania Minuto 23, River pasa al frente En verano, River hace punta como buen millonario, 1 a 0 Eso es lo que pensó Gallardo Todo eso es lo que le pidió a los laterales, compromiso y juego vertical La perdió Leandro Fernández y se quedó paradito como si le hubiesen robado la cartera sin que se dé cuenta Casco metió una diagonal arrancando casi en la mitad de la cancha para habilitarlo a Montiel Que de primera tiró un centro precioso Para Borré paradito solo en medio de dos hombres independientes en el punto del penal Y de cabeza puso arriba a River que dan 1 a 0 Bueno, el centro de Montiel, excelente el cabezazo de Borré La jugada del gol arranca en la pelota que roba Casco en el medio Ahí arrancó la jugada, por tanto mucho el mérito de Casco en este gol Para Borré 65 goles en su carrera, segundo que le marca a Independiente Romero la pelota para Pablo, de Pablo para Romero, de Romero que toca para Franco Sale Franco entregando la pelota para Barbosa Compasado en River, viene Barbosa 2 a 0 para Independiente, 1 para River, Rivadavia, la oral, el chico del gol Todos unidos por las transmisiones de fútbol del centro de Cecilio Romero Gol Independiente Romero Silvio Romero En una tarde de goleadores Como lo hizo Borré, lo hace Romero De Paloma contra el segundo palo Un centro de la gloria para Romero Le apuntó Cecilio Encontró la cabeza del 18 Le apuntó al arco de Armani Le voló el armario Armani Ganaba River Lo empata Independiente Debuta el último ídolo Pucci Y ya hizo un pacto con el Diablo Ganarle a River Por ahora lo empata 1 a 1 Se dio una jugada parecida a la del segundo gol de Flamengo contra River Porque Primera fue contra su compañero Creo que era Rojas Lo puso a la misma pelota Lo sobró detrás Silvio Romero De cabeza En Paloma para vencer a Armani En el amanecer del segundo tiempo Independiente consiguió lo que necesitaba Compasión Y emoción Así escucho El show del gol Minuto 23 Segundo tiempo River Queda a dos puntos De Argentino Junior Ya repaso la tabla Con Franco Ravaglio Ya repaso la formación de Boca Lo que viene Relato de Calumite Comentario de Santos Boca para Naenge En la noche de domingo Pelota para Borrell Lo gana River Por River ¡Gol! ¡Gol! ¡Borré! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Rafa Borrell lo descuidó Independiente Se vino por la derecha Al millo Lo vieron libre Corriendo al vacío Metiéndose en diagonal Entre centrales parados A Rafa Borrell Uno de los goleadores del campeonato Enfrentó al arquero Le clavó contra un palo Minuto 25 casi Y River Da el golpe En la casa del diablo Y River Vuelve al frente El muñeco Y su River Casa diablos En el infierno River puntero Se fue metiendo Independiente hacia atrás Y River Lo aprovechó Sacando A Pablo Díaz El chileno El de los botines Fluo Metió un pase Entre líneas Busto Habilitando A todos No dudó Borrell Metió una diagonal Del medio Levemente hacia la derecha Definió con zurda El primer palo Otra vez River Ganando No se había decidido al aire Pero el partido Empezaba a parecerse El del primer tiempo La primera vez Que River llega al área Muy buen paso De Díaz Definió Exquisitamente Borrell 66 Los goles del colombiano Rafael Santos Borrell En su carrera Tercero Que le marca Independiente River Y Argentinos Punteros Tienen 30 La segunda vez El primer El primer